... Amigas y amigos, encantado en saludarles como todas las... Este es un boletín extraordinario de El Observador Venezolano. Se acaba de conocer que la avioneta donde viajaba el candidato a la presidencia de la República, Renio Tolina... ...a los pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Maiketía, se estrelló. Seguiremos informando. Este fue un boletín extraordinario de El Observador Venezolano. El 9 de diciembre de este año iba a cumplir 50 años. Nació en 1928. Era la época de, allá en Valencia y en todo el mundo, del Charleston y de Carlos Gardel. Si a usted le apetece comer algo exquisito, tome un pedazo de pan. Póngale usted mayonesa casera. Y el pan se convierte en un alimento sensacional, realmente delicioso. Eso sí, es importantísimo que la mayonesa esté recién hecha. Pero usted no necesita prepararla, porque Maveza ya la ha preparado para usted. Esta es mayonesa casera, es mayonesa fresca. Es mayonesa con sabor a mayonesa de verdad. Sí, un pedazo de pan con mayonesa Maveza. Pruébelo. No le digo más nada. Usted se convencerá por sí misma. Recuerde que el secreto de la mejor mayonesa es su frescura. Y Maveza conoce ese secreto. El presidente es el primer empleado de los venezolanos. Y ustedes me van a emplear a mí, yo lo que quiero es empleo. Que me contraten para el presidente, que me van a emplear el empleo del presidente. Mi concepto es totalmente diferente. Pocos meses habían transcurrido luego de hacer públicas sus aspiraciones políticas, cuando el 16 de marzo de 1977 se dio la noticia. Conmovido ante la desaparición de la avioneta en que viajaba el conocido animador y candidato presidencial Renio Tolina y sus acompañantes, se mostró hoy el presidente de la república, señor Carlos Andrés Pérez. Más de 15.000 personas participaron en las labores de rescate. Iban en busca del hombre, del amigo, del animador, del ejemplo, del político, de la esperanza. Cuando comenzó a caer la noche del día de hoy, el seno de la tierra venezolana ha acogido para siempre a Renio Tolina. Aquí en el programa, en el estudio, tenemos a un grupo de amigos de Reni, de compañeros de trabajo de Reni. Con ellos estaremos haciendo este programa homenaje a Renio Tolina a los 13 años de su muerte. ¡A la bing, a la va! ¡A la bing, boom, va! ¡El show de Reni vuelve ya! Tenemos diferentes compañeros, amigos de trabajo de Renio Tolina, de diferentes generaciones. Para que nos hablen un poco de esa personalidad de Reni. No solamente la que ustedes conocen a través de las cámaras, a través de sus pantallas, de sus televisores, sino la que ellos todos los días tuvieron que vivir, a veces soportar, porque nadie es perfecto en la vida. Doña María, bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo era esa personalidad? Reni era muy parecido a lo que él lucía en pantalla. Es decir, yo no le veía dos personalidades a Reni. Esa forma hasta agresiva de Reni era la misma que él tenía cuando nosotros cantábamos para el coro que después salían las chicas cantando. Dicen que era excesivamente trabajador, pero que también era muy pedante y muy potente. No, no, no. Reni no era pedante. Reni sabía lo que era. Y tenía la personalidad del que sabía su valer, su valía, como productor, como profesional de televisión. Se hablaron toda la vida para eso. Hay quien dice que era un dictador, o será que era muy exigente. No, no, no. Él no era adictado. Exigente sí era. Pero era el hombre que, al que le reconocía capacidad, lo respetaba y nunca fue pedante con la gente que tenía alrededor, que él sabía que le correspondía en trabajo y en capacidad. Y yo he trabajado al lado de él muchísimo, porque con Nali hacíamos todos los coros, empezando por el programa Buenos Días. Buenos Días. Este mismo. De ese programa vamos a hablar con Aníbal Abreu ahora, ya va. Pero creo que de verdad, él mostraba en pantalla lo que él es. Porque cuando él hacía sus comerciales y se peleaba en los comerciales, así era Reni. Reni no le perdonaba a nadie incapacidad. Y al que era incapaz salía de él, tan simple como él. ¿Qué dice el utilero durante 30 años trabajando aquí en Radio Caracas Televisión y utilero en la época de Reni? Con Reni, Luis Rey, actualmente encargado del Departamento de Adquisiciones. ¿Cómo era esa personalidad? ¿Era difícil trabajar con Reni? ¿O era grato trabajar con él? No, era fácil trabajar. No era fácil. O sea, era un hombre que sí quería todo que tiene que marchar bien. Porque si no se hace bien, no va. Y el que no fuera bueno trabajando con él, lo que dice doña Amalia, fuera. Aquí tiene que ser profesionalismo. Y así es que se trabajaba con Reni. Porque aparte de que era muy buen profesional, hemos aprendido mucho de él. Que conste. Porque cuando nosotros empezamos aquí, nadie, nadie sabía de televisión. Teníamos una vaga idea de lo que era televisión. Pero no que fuéramos tan profesionales. El profesionalismo no lo enseñó él. Buena parte del programa diario de Reni, no el dominical, ni el de las seis de la tarde, el show de Reni, cuando era las seis de la tarde, se basaba en la improvisación, en las ocurrencias de Reni. Entonces, ahí un coordinador tenía que estar muy al tanto. El coordinador es el enlace del estudio con la dirección. Entonces, ¿qué dice José Félix González Gonzalito, que fue coordinador de programas de Reni? ¿Qué recuerdos tiene y cómo era de difícil o de fácil, yo supongo que difícil, coordinar sobre todo el programa diario de Reni? Bueno, aparte de lo que ha dicho la señora Mali, Luis Rey, es cierto. Ahí lo que había era un tipo muy exigente. Yo me inicio en Radio Caracas en el año 56, con el programa Lo de Hoy, y no era fijo, o sea, no era empleado fijo, yo estaba con Miguel Toro. El programa Lo de Hoy era todas las mañanas. Todas las mañanas. Era el tipo, o sea, que tomaba el pelo, me acuerdo una anécdota que unas navidades una vez en el escritorio mientras hacía su cocina y su cosa. En ese año salió por primera vez el tumbarrancho, que se llamaba el traqui-traqui ese, y él sacó un cartucho de dinamita, una cosa así, lo puso y lo prendió. Y todo el mundo salió corriendo del estudio y nos dejaron las cámaras solas y todo, y aquello no sonó, sonó, y salió un poco de humo. Siguió hablando, sacó el martillito famoso tumbarrancho, lo puso y lo prendió, y entonces nadie corrió. Y aquello sonó una bomba. Y era muy juguetón, muy echador de bromas, porque el programa de la mañana tenía más que todo eso, el desayuno, los invitados que traían. Otra anécdota, una vez estoy tumbando cartones, porque lo que se hiciera cartones, y veo que todos corren el estudio, por cierto, aquí quedo el estudio 8. Sale todo el mundo corriendo, él me había dicho, no me cierres la puerta de atrás porque traigo, vengo y tiene un invitado. Yo estoy tomando mis cartones que están en unos comerciales, y veo que todo el mundo sale corriendo y dejan las cámaras también, y digo, oye, ¿qué pasa? Yo entonces siento algo que me está mordiendo las piernas, y era un tigre de este tamaño que traía una señora y lo traía. Bueno, yo me traje su personalidad. Esa, un tipo muy exigente, muy correcto. Reni era el tipo de que, él para exigir algo, él se documentaba de eso. Yo creo que Reni fue técnico de televisión. Ahora, para ser tan exigente, como ustedes dicen, que también tenía que tener motivos para infundir respeto ante esa exigencia. Uno puede ser exigente con un luminito, si sabe tanto como el luminito, con un director, si sabe tanto como el director. Él sabía de dirección, de iluminación, de todo. ¿Cómo se preparó? Si él hizo viaje. Él se preparaba de valer, de todo eso. Él hizo viaje a Estados Unidos para saber qué es lo que iba a hacer aquí. Él no era ningún improvisado. Perdón, Napoleón, creo que era el único elemento de que te trabajaba un año, y un año salía del aire. Y después llegaba con cosas nuevas. Ese es el tema del primer programa que hace aquí en Radio Caracas Televisión. Reni Otolina, lo de hoy. Empezaba, había una cortinita, Lolita Sacristán y Lauro Olivares. Decían, buenos días, buenos días, lo de hoy va a comenzar. Un programa entretenido, con varias atracciones y con Reni Otolina. Y él salía y dijo, buenos días, y empezaba a hablar. Y Aníbal Abreu y Reni compusieron esa canción. ¿Cómo era lo de hoy? Bueno, lo de hoy es un programa muy simpático por lo improvisado que era, pero una improvisación muy profesional. Acuérdate que trabajar con Reni Otolina era trabajar con un hombre sumamente profesional. Y todo aquello que parecía improvisado era sencillamente una cosa fresca, una cosa de mucho amor, de mucho interés en sacar un programa alegre. Y con él se podía hacer de todo, porque él se prestaba también a la informalidad, que yo estoy confundiendo el término, de improvisación a informalidad. No debe ser improvisación, debe ser informalidad. Esa informalidad fue muy polémica en su época, tenía muchos partidarios y muchos detractores. Ese era lo bueno de Reni, que tenía muchos detractores que hablaban de él, y muchos fanáticos que también hablaban de él. Él no pasaba desapercibido. Ahora, yo recuerdo que tú eras una especie de echador de broma allí, de recortarle la corbata a cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, ¿qué es eso de cualquier tipo de cosa? Bueno, cualquier tipo de cosa significa tratar de ridiculizarlo, en el buen sentido de la palabra, y buscando un buen efecto hacia el público. Yo recuerdo, por ejemplo, que un día Reni se preparaba su desayuno diariamente, y él tenía una nevera donde había... Perdón, ¿se preparaba su desayuno para, desayunando, entrevistar a uno de los invitados? Sí, sí. Y si no invitaba a nadie, pues él desayunaba en el programa mientras uno tocaba, o él hacía un comercial. Y él se preparaba siempre unos huevos fritos, unos huevos revueltos. Él tenía su nevera ahí. Y un día, recuerdo que esa nevera no estaba muy bien cubierta. No sé si parece que en utilidad se olvidaron de cubrirla como era debido. Y ahí venía con hambre. Él se desayunaba realmente en el programa. Pero inventó un juego de ping-pong, con una mesa de ping-pong y sus pelotas de ping-pong, no sé cuánto. Y me invitó a jugar ping-pong, y a mí no se me ocurrió otra cosa mejor, que ir a la nevera, agarrar el único huevo que quedaba, y echárselo. Y él lo devolvió igualito, creyendo que era la bola de ping-pong. Además, hasta decirte que la rabia que cogió fue grande, porque de verdad se quedó sin desayuno. Pero esas eran las cosas a las cuales yo estaba autorizado a hacer, aunque él se pusiese bravo. ¿Y de qué se trataba el programa? El programa se trataba de todo. El programa era un... ¿Es a la misma hora de lo de hoy, de hoy en día, a las seis y media, o era a las siete? Era a las siete. Y creo que era de lunes a viernes, y el sábado no lo tenía él, sino el padre Juan Francisco Hernández, el que regañó a todo el país. En algunas oportunidades. Lo del padre Hernández fue después, durante un tiempo, que te digo yo, de seis o siete meses después que empezó el programa. Y fue temporalmente. Porque incluso, los días sábados, Napoleón, re-inventó lo que yo creo que ha sido el concurso de aficionados más efectivo realmente, que se ha hecho aquí en la radio y en la televisión. Tú sabes que los programas de concurso de aficionados se hacen con una supuesta intención de sacar una estrella, sacar un cantante, sacar un actor, y eso no para en nada. Lamentablemente, no he visto eso. Pero entonces, él inventó un programa, donde yo era la persona que recibía los participantes de ese sábado, que se iban a ganar un mes de actuación, con tantos bolivras y no sé cuántos. Bueno, y llegaba gente que luego se afincó en la televisión, se afincó en el ambiente. Como, por ejemplo, José López, que llegó con ganas de cantar, y sucede que yo le dije que no, que no podía cantar, porque realmente no estaba dentro de la onda de cantar, pero que... Y de hecho, casi nunca cantó hasta que se consiguió Hugo Blanco. No, y en ese momento se consiguió a Tito Martínez del Vox, y que lo vio y dijo, bueno, aquí está el hombre, Oscar Martínez, que llegó recitando. Y en la semana que a él le tocó participar en el concurso, él se lo ganó, y no salió más nunca de Radio Caracas, porque esa semana recitó toda la semana en el programa de Reni en lo de hoy, y de ahí salió a saber lo que todos sabemos que era. ¿Y de qué se trataba, perdona que te interrumpa, lo de hoy, que quedó en el aire? ¿De qué se hablaba allí? Se hablaba de todo, te digo, de tips, de chismes, de comentarios, se hacían muchas entrevistas de toda índole. Por ejemplo, se hacía... Pero eso era en el año 53, o sea que había una fuerte censura, o sea que no podía hablarse de todo, absolutamente de todo. De política no podía hablarse mayormente. Indudablemente que no. Ahí se hablaba de... pero había otros temas que posiblemente decían que la gente se olvidara que se podía hablar de política. Por ejemplo, los temas científicos, los temas de hogar, secciones dentro del programa, consejo de belleza, en una forma, un oftalmólogo que tenía una sesión fija, dando consejos médicos, en fin, esa era la... Y por cierto, sigo pensando que la atracción a la que Reni le prestaba más atención, o sea, lo que yo llamo la atracción de ese programa, no éramos ni Emilio Muñoz, que tocaba el órgano, ni Lolita Sacristán, ni Laura Libares, ni Aníbal Abreu, que tocaba el piano, sino el comercial. La gente se volvía loca para ver cómo Reni iba a encarar el comercial de tal producto que lo había hecho ayer, y hoy no se sabía cómo lo iba a hacer. Es lo que yo pienso. ¿Qué comercial recuerdas de lo de hoy? No recuerdo. Bueno, Balsa Balecida, por ejemplo, para decirte algo, que lo recuerdo, porque él usaba. Él usaba, en el primer programa, porque él sufría gran dolor de cabeza. Estuvo recomendando cigarrillos. Lo recuerdo también. Bueno, el famoso Ficeroy. Ficeroy. Puedo decir Ficeroy, solo que... Clase aparte, se decía. Clase aparte. Y, ¿este? Ahora, él tenía un cantante frustrado, que llegó inclusive a grabar un on-play, con la discoteca. Déjame decirte, yo no creo... Reni no grabó un on-play. ¿Cómo no creo yo? Tengo el on-play. ¿Tú tienes el on-play? Sí, señor. Ah, ¿dónde grabó? Con la discoteca, lo grabó en la discoteca. Que grabó lluvia. Lluvía, que goteas, mi ventana. Lluvía, que goteas, mi ventana. Lo repite, porque él lo decía mucho. Él decía, yo soy un cantante frustrado. Pero Reni podía hacer tantas cosas, como no le puede hacer a otra persona. Y es decir, por ejemplo, yo no soy cantante, pero voy a hacerlo. Y tú sabes que eso es prácticamente imposible. Es decir, yo no sé, yo no tengo idea de cómo se toca un piano, porque no tengo facilidad para eso. Y Reni tocó piano. Él se consiguió un profesor de piano, que le puso a tocar lo que él quería tocar, y tocaba. O sea, se propuso hacer tantas cosas como eso, de aprender alemán y aprender francés, y toda esa cantidad de cosas. E impuso su gran personalidad al extremo de... Ahora me acabo de acordar, me lo acaba de recordar aquí Rosalía. Que es cierto, él llegaba muchas veces al programa, que su programa duraba dos horas. Y él decía tranquilamente, hoy no tengo ganas de hacer comerciales, porque no me da la gana, porque no me siento bien. Así es, que esas cosas posiblemente no les gustaban a mucha gente, pero a otras les encantaba. Comenzando por sus propios anunciantes, eso lo aguantaban. Porque además lo vendía suficiente como para que los anunciantes estuvieran muy contentos, a pesar de que un día decidiera que no voy a hacer un comercial. Que además se cuidaba bien de decir, hoy no voy a hacer tal comercial de tal producto, con lo cual lo estaba haciendo el comercial. Yo recuerdo de Reni también, después de este primer programa aquí en Radio Caracas, que empezó en el 53, lo de hoy, estuvo anunciando Chocolates la India, presentando una serie los domingos que se llamaba China, si mal no recuerdo. Y se veía un tren, y él decía, chucu, chucu, chuculate, chucu, chucu, chuculate. Recuerdo al Reni de un programa especial que hacían en noviembre y diciembre, con el cual empezaba la Navidad, que era el concurso de San Nicolás o Papá Noel, porque eran dos concursos diferentes. Y por fin llegó, hizo otros programas, por fin llegó el show de Reni, que iba a competir con el otro gran show que había en la televisión, pero era el mediodía, y con el otro gran animador popular que era Víctor Saúl. Víctor Saúl me representó el musical tradicional, lo más importante en la televisión hasta ese momento, hasta que apareció Reni con el musical ya súper moderno, con sus chicas, con sus temas musicales, y tú estuviste allí, eso fue en el 58. Sí, yo fui el director musical de eso. Yo no diría que cuando Reni hizo el show de Reni, hubo una competencia con... No digo competencia, no competencia porque no era la misma hora, sino que era el otro gran musical de la televisión en el mismo canal. Radio Caracas indudablemente que se benefició mucho y enriqueció, pero de una manera bárbara, la atención del televidente, porque verdaderamente había dos programas que alaban mucha teleudiencia, que era el show de Saúl, un hombre incomparable también en su modo, a su estilo, y luego Reni que vino con todos los hierros, como se dice, a hacer realmente una revolución en la televisión, en la parte musical de la televisión. Tanto es así, que ya habíamos hablado de los grandes y fabulosos personajes que traía importados, los cantantes más famosos del mundo que se conocían en Venezuela. Y ya sabes, te estoy hablando de Nat King Cole, y ya hablamos de Andy Russell, en fin. Con Abel, que se hizo famoso en el 58 con el Festival de Benidorm, y ese mismo año ya lo trajo para cantar La Montaña, Don Quijote. Artistas de muchas categorías, y los venezolanos, todos los artistas venezolanos de categoría estuvieron trabajando aquí. ¿Cuál les recuerda? Mira, eh... ¿Cuál les recuerda de aquel primer año 58? Sí, mira, el trío Venezuela, que por cierto, en ese primer año, y en esa primera semana de ese primer año, por ejemplo, el trío Venezuela, actuó junto con los hermanos Rigual. ¿Aquellos de cuando calienta el sol? Exacto. Me acuerdo mucho también de César de la Ávila, que fue traído por Reni. Porque Reni le daba mucha importancia al artista nacional, aunque algunos de esos detractores que estuvimos hablando al principio decían que no. Reni protegeó mucho al artista nacional, y de eso pueden dar fe personas como Mirla Castellano, como Lila Morillo, como Mario Suárez. Figuras que... Como Héctor Murga, como Raúl Naranjo. Sí, y que no lo niegan, que es lo más bonito de todo. Como ellos dicen, mi primer paso, mi primer empujón, me lo dio Reni Tolina, y es cierto. ¡Suscríbete! 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 ¿Con quién cantabas él? Nosotros teníamos un trío, que era el trío Armonía, que era Carmen, Victoria Pareja y yo, pero hacía falta para los arreglos una cuarta voz, entonces se convocó a Ofelia Ramón. Entonces todo el coro de lo de Reni, todo lo que hicimos para Reni, era un cuarteto del trío Armonía con Ofelia Ramón. A pesar de que en televisión quienes se veían cantando eran dos muchachas, Laura Olivares y Lolita Sacristán, ¿no? No, porque el Buenos Días eran las chiquiticas, las modelitos. Pero ellas no salían en una ventanita que decían, buenos días, buenos días. Ah, el primero, el primero de los programas, sí, era Laura y la otra chiquita, no sé cómo, no me recuerdo. De ese programa, lo de hoy que era diario, el siguiente programa diario que él tuvo... Probablemente salían las imágenes, ahora, al recordar, porque que nosotros decíamos, nos combinábamos las voces, buenos días, y entonces salía una imagen, todo estaba previsto. Sí, es que era un cuarteto para cuando cantábamos las cuatro, pero habían voces que estaban identificadas con alguna imagen. Después vino, en su siguiente programa diario, fue ese show que cambió el concepto de musicales. Hasta ese momento, el gran musical del país era el de El Tío Saume, que era el musical donde se lanzaron las más importantes figuras nacionales. Después vino este show que era como más internacional, ¿no? Y además más moderno, traía lo último que había visto en los Estados Unidos. Tú que lo viviste y que estabas aquí en la televisión y que sabías los pros y los contras de la televisión, que sabías de televisión, ¿qué significó ese show de las seis de la tarde, lo que todo el mundo conoció como el show de Renny? Bueno, era una novedad porque en el estilo de Renny nadie había trabajado. Quizá lo más de interés que tenía el show de Renny era él. Es que Saume tenía un estilo, popular, criollo, ese era su estilo. Renny no tenía eso. Renny era más americano, norteamericano, más rápido, mayor ritmo, diferente. Renny no era Saume. Ese fue el encanto. Y luego el de las seis de la tarde, que jamás se había hecho un programa en ese estilo a las seis de la tarde. Porque nosotros estábamos habituados el show de Saume, pero al mediodía. Ese programa de las seis de la tarde no es como al final, que era más bien, el final se metía más, lo más importante era lo que conversaba Renny. Lo importante del show de las seis de la tarde era la presentación de Renny a los artistas nacionales e internacionales. Exacto, y eso no se había hecho. Había mayor variedad y, por supuesto, con más gente de fuera. No tanto ahí empezó, quizá el estilo fue diferente en el sentido de que Saume era más venezolano, más criollo. Y Renny siempre tiró más hacia lo internacional. Luego cuando Renny cambia el estilo posiblemente por la hora, porque cambia la hora del show de Renny al mediodía, donde el estilo ya es más conversado, donde el espectáculo era él haciendo las cuñas. Sí, él las cuñas, es decir, el espectáculo era las cuñas, que también era diferente. Porque hasta ese momento nadie había tratado, en la forma que trató Renny, hacer una cuña. Yo le he visto a él con una licuadora, un pedazo de repollo, cebolla, y poner agua en la licuadora, y enseñar, porque de ahí lo aprendí yo, cómo picar tanto la cebolla como el repollo, pero en agua en la licuadora. Y él echaba agua por todos lados, le hacía un desastre. Y hacía la cuña de las panquecas. Ah, el de las panquecas también, es decir, él hizo de la cuña un espectáculo. A él le entregaba a Nettory World, jamás hizo Nettory World, pero ninguna con ella. Nettory World no iba. Él lo rompía y hacía lo que le daba la gana. Eso era un atractivo. Enrique Lazo se debe estar preguntando, ¿para qué me invitaron si llevo aquí una hora sin hablar? Pero que tú trabajaste al final con él, pero hable, hable usted. No, es una pequeña observación, eso que están diciendo el señor Rey, que es muy importante de René. Pero él parecía, René parecía que no tuviera guión, pero lo estudiaba minuciosamente y lo hacía, y daba la impresión de. Pero era una persona muy organizada, aunque no diera esa impresión de. O sea, esa informalidad era basada en un conocimiento minucioso del historiador. Es decir, en realidad lo que él aprendía eran los puntos de venta que él debía dar. Que él debía, que él sabía que eran los fuertes puntos de venta. Es decir, y eso es lo que es un comercial, creo yo. Ahora, Monsalito, cuando él pasó al mediodía su show de las seis de la tarde, donde lo más importante era el espectáculo de las cuñas, ¿no? Y de vez en cuando permitía que alguien cantara, ¿no? El gran show de él musical fue los domingos, ¿no? Que se llamaba René y Presenta. René y Presenta sí fue el gran musical, se quedó siendo el gran musical. Porque el del mediodía no era musical. No, no era. Era un entretenimiento de él. Sí, de lo demás. Era el show de las cuñas. Y era destinado a los muchachitos. Era muy divertido. Él tenía un ángel para la criatura, es terrible. Tremendo. Tremendo. Porque todavía había que comprarlo. Papá tenía que comprar lo que René hacía. Mira, y para los animales, que eso da una pauta de la calidad humana de René. Los animales, que por alguna razón venían al estudio. Él agarraba monito, perrito. Es decir, el animal que trajera se daba con él. Que eso es muy importante. Dime cuándo estaba aquel mono. Hay fotos de aquel mono. De mono. Sí, cómo no. Será él. Estamos hablando de principios de los 60, ¿no? Sí. Un admirador y gran amiga de René. Recordándolo hoy. Vamos a presentarles a Carmen Victoria Mendes. Bueno, hablar del René que no está físicamente no es nada fácil para quienes permanentemente lo recordamos. De modo que yo prefiero hablar de ese René que está vigente en todos nosotros aún. Que recordamos y que significa para todos los que trabajamos en este medio la disciplina, la credibilidad, la seriedad, el sentido de responsabilidad. Y un poco, yo diría que la escuela, porque para mí René es la escuela. No por aquello de que lo hemos copiado o lo imitamos, sino que lo seguimos. Porque es la mejor escuela que hemos tenido quienes estuvimos a su lado en un momento determinado en nuestras vidas. Específicamente yo, que a muchos saben y a muchos otros no, comencé en la vida de René Tolina como secretaria en Radio Caracas Televisión. Y pues esa es mi formación, tanto René como Radio Caracas. Porque de allí nací y allí he seguido todos mis pasos. Y trato en lo posible de no olvidar aquellas cosas que diariamente podía y tenía yo la oportunidad de vivir al lado de René con el desarrollo de su trabajo. Y yo creo que quienes nos hemos, no limitado, sino todo lo contrario, sino plegado a esa escuela que él dejó, me imagino que tratamos de hacerlo cada vez mejor y de ser más responsables, serios y creíbles con nuestro trabajo. Y eso es lo que de verdad, todos los que trabajamos en este medio y que de alguna manera estuvieron cerca de él, estoy absolutamente segura que así lo han hecho durante todos los años que tienen en sus labores a través de la televisión, de la radio y de cualquier cosa que René hiciera para los medios de comunicación. Porque René está con todos nosotros, sigue y seguirá vigente, porque es René Otolina el número uno. Durante bastante tiempo, hasta que tuve seis meses de embarazo todavía con mi barriga, trabajaba yo con René en Radio Caracas, en el show que él tenía a las seis de la tarde, era un show musical, él era bastante estricto en sus trabajos, pero aparte de eso, era un ser sumamente humano, muy cariñoso, ya fuera de pantalla. Y con él tuve una gran experiencia y además que gozábamos un puñero, porque yo cada vez que hacía un comercial, yo tenía varios comerciales con él ahí, y cada vez metía yo la pata y él en plena cámara, me echaba broma, yo me acuerdo que un día estaba haciéndole la propaganda de una mayonesa, y entonces dije que estaba hecha con yemas puras, con yemas criollas, y entonces me dice, mira, más cabeza ñema eres tú. Gracias, Susana. No solamente René tenía su programa diario, no solamente tenía el gran musical de los domingos, y que luego fue al final, en el Canal 8, los martes, si mal no recuerdo. También él se interesó, desde muchos años antes de meterse de lleno en la política, por presentar al país. No solamente presentar al país haciendo aquel churumeruyo, sino también llevando a nuestros artistas a otros países, como es el caso del especial en París. Si nos recuerdan aquel programa tan hermoso de Navidad, el angelito más pequeño. Ah, eso tuvo ocasión ahorita de verlo, de tratar de verlo, y no pude terminar de verlo. ¿Por qué? Porque había mucha gente muy querida, que de verdad no, no pude, emocionalmente me puse a llorar, y se acabó el programa para mí. Bueno, entonces vamos a recordarlo, pero un pedacito para que no se pongan a llorar. Ese fue el programa que Reni ha hecho con todo el amor de su vida, porque ese programa le ha costado al señor Reni Antolini, que más descanse, muchos miles de bolívas en aquella época, pero él dijo que tenía que no le importaba lo que costara, pero el programa, la estrella era su hija, porque podía haber otra muchachita que tuviera las vidas más preparaditas, porque la nena de Reni era un poco nerviosilla, era inquieta, aquello era terrible, claro, el tiempo iba corriendo, porque aquello empezamos a las seis de la tarde a trabajar, para ir haciendo los ejercitos más pequeños, y terminíamos a las cuatro, cinco, seis de la mañana. ¿Cuántos días se necesitó para hacer aquel programa? No, aquello fue aproximadamente, oye, eso fue como dos meses trabajando con él, pero llevó tres en editarlo. ¿Perdón? ¿Por qué? Perdón, porque aquello se hacía de minuto en minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Fíjate el tiempo que se llevaba, ¿no? Perdón, le hacía falta un angelito negro, y uno de los camarógrafos estrella fue el que tuvo que hacer el angelito negro, Felipe Álvarez. Felipe Álvarez. Era el angelito negro. Aquí tenemos a Enrique Lazo, que trabajó con él en una de esas campañas institucionales que tenía Reni, una de las fueran las del tránsito, ¿recuerdan? Aquella célebre vaca, ¿no? Por una calle, por una avenida... Ajá. Bueno, ¿en cuál trabajaste tú, Enrique? Él tenía dos directores de cine. Déjame decirte que te agradezco mucho, Napoleón, que me hayas invitado a este programa, y sobre todo a hablar de Reni. Tú, que eres un animador joven, estás siguiendo los pasos de muchas maneras... ¡Joder, está buscando la dirección del programa! ¡Te juro! ¡Se salen! Adiós. Porque en los últimos años de Reni, él estaba colaborando a transformar a Venezuela. De hecho, él estaba muy avanzado. Si usted pones a ver el discurso de Reni, su ideología, si se puede decir, es mucho lo que está pasando ahora, mucho más pragmático, sin un dogma, sino abordando los problemas de la manera más objetiva del mundo. Reni era, yo creo, un ejemplo de esa Venezuela importantísima. Yo sufrí mucho cuando se murió Reni, y sufrí por mi país. Yo creo que Venezuela perdió uno de sus mejores hombres en ese momento, de los que más se estaba haciendo por el país. No hay ningún político. Yo veo a los políticos que deberían ser personas preparadas, estadistas, gente que debió dedicar su vida para ocupar un cargo. Tú ves a los políticos. Una vez, yo me recuerdo, le pregunté a una personalidad muy importante venezolana, que pocos políticos habían escrito un libro. Y él me dijo, es que pocos lo han leído. Ni siquiera uno, ¿no? En fin, tú sabes a qué me refiero. Reni, este... ¿Pero en qué momento trabajaste tú con él? ¿Ya Reni estaba fuera de la televisión y no tenía programas en televisión? Estaba fuera de la televisión. Yo fui uno de los que lo convencí que volviera a la radio. De hecho, yo fui puente, curiosamente, en medio de tu... Aquella personalidad, aquel hombre tan importante. Yo fui a hablar a Radio Aeropuerto, a sugerir que Reni debería tener un programa. Y es un programa de radio extraordinario. Él primero trabajó en Radio Capital, y luego lo llevamos para Radio Aeropuerto, porque ya era productor en ese momento de Radio Aeropuerto. Él tenía dos directores de cine. Porque lo sacan de Radio Capital, no la directiva de Radio Capital, sino las presiones políticas, porque él se quería lanzar como candidato. Efectivamente. Y perdimos un gran venezolano. Él, en esas campañas, yo perdí muchísimo. De hecho, yo fundé una cátedra en la Universidad Católica, que se llama Cine Institucional, basado en las enseñanzas de Reni. De ahí, inclusive, ha salido hoy en día Marta Rodríguez Miranda, gente, salió de esa cátedra que yo la fundé, basado en Reni. En esa inquietud que tenía Reni por mejorar a Venezuela. Él hablaba de alfabetizar socialmente al país. Ya que tú mencionaste ese programa, Venezuela Despierta, yo tengo el último de esos programas de Venezuela Despierta. De hecho, cuando Reni, los oyentes, estaban escuchando este programa, en ese momento se estaba estrellando el avión. Esto fue el jueves 16 de marzo de 1978. Ese día, él estaba tomando una avioneta para ir de Caracas a Orlamar, a Margarita. Y, según lo que después se conoció, a los pocos minutos de tomar la avioneta, la tomó a las 6 de la tarde, a las 6 que empezaba el programa, Reni moría. Y estaba hablando, por cierto, de muerte en ese programa, al principio de ese programa. Eso fue hace 13 años cuando lo estaba diciendo. Ok, mi amor, pero lo que quiero decir es que si lo pasas ahora, estás cuándo, o peor. En parte, al principio del programa, por cierto, él saludaba a su compañera en el programa y hablaba de que él pensaba llegar muy... Viejito, viejito, se lo dejaban hablando mal del gobierno, ¿no? Y hablaba de cómo para los griegos, cuando querían mucho a un ser humano, se lo llevaban joven, pero que él esperaba que los griegos no se lo llevaran joven, que no lo quisieran. Fue muy polémica y se habló mucho acerca de las causas de la muerte de Reni y Tolina. Bueno, imagínate que estuvimos como... yo estuve como 9 años con Reni. Y cuando estabas hablando, Enrique Lazo, de algo de la televisión, que él se salió y que no sé qué, y que quería que debiera volver. Y cuando se salió, cuando él murió, ya tenía por lo menos 7, 8 años que se había salido de la televisión. Y en esa época nosotros coincidíamos en los premios, porque cuando la última parte que estuve con Reni fue en el 70, cuando empecé con la música venezolana, bueno, todos esos años me daban todos los premios, y a él siempre le daban todos los premios, aun cuando no estuviera en la televisión. Y coincidíamos en la entrega de los premios. Y entonces él me decía como, quizás en el año 74, 75, en un meridiano, por cierto, aquí en Radio Caracas Televisión, y entonces él decía, ve, yo no vengo más a la televisión, porque decía, mira cómo está, cómo se ha quedado con la televisión. Cuando él se fue, los musicales se quedaron por espacios de muchos años, se quedaron atrás, se quedaron, y cada vez no tenían que ver, menos tenían que ver. Y el atraso de la televisión definitivamente tiene que ver con la salida de Reni y Torina, porque claro que como todos lo han dicho, que ha sido una escuela en todo sentido, para nosotros que estuvimos trabajando y nos quedábamos hasta las 4 de la mañana haciendo Reni y Presenta, y bueno, al principio no entrábamos a Reni y Presenta, teníamos que pulirnos, era un reto para nosotros estar en Reni y Presenta, afortunadamente estuve en los últimos años en Reni y Presenta. Yo la última vez que canté en mi país fue en un programa con él, me costó muchísimo que me aceptaran sus shows de paso, me costó muchísimo. ¿Verdad? Ahora, la salida de Reni a la televisión significó, posiblemente a lo mejor era un mal negocio económico para los canales de televisión, porque él, tengo entendido, ganaba tanto o más que ellos. Pero lo que perdió la televisión fue una voz inteligente que diera la cara por las cosas positivas que hacía la televisión. Así como cuestionaba lo cuestionable de la televisión, era la única voz que podía defender cosas que en ese momento los teóricos rechazaban la televisión, y muchos de esos teóricos hoy en día, ¿no?, están aceptando las cosas que él en ese momento planteaba a la teleudiencia y al país. La televisión fundamentalmente, o sea, la empresa televisiva perdió una voz inteligente que hablara por ello. No se sintió en ese momento posiblemente las empresas de televisión identificados con lo que decía ese hombre en ese momento, que para ese momento era una avanzada, era la vanguardia. Sí, pero eso no entraba dentro del numerito del rating. Ah, porque eso fue interesante. René nunca fue un hombre que ganara los ratings. No, no fue un hombre. Es una cosa muy interesante. Mira lo que decía René, ¿no? Él decía, yo en rating tengo 18 puntos, pero en mi target tengo 98. Es decir, en el total yo tengo un bajo rating, supuestamente, pero a la gente que yo le quiero llegar tengo un 98% de rating. O sea, le llegó completo a la gente que me sigue, pues. Ahora, Amalia, tú eres una mujer de televisión, pero también eres madre. Y también tuviste que pelear en esas dos cosas, en esos dos mundos que eres. Hacer telenovela, sobre todo antes, no sé si todavía, hasta altísimas horas de la madrugada, ¿no? Y tener que llegar a tu casa a planchar, cocinar y cambiar pañales posiblemente. Y tu hija te ama y tiene una familia muy hermosa. Pero en el caso de la vida privada de René, su familia fue muy golpeada. Él fue muy golpeado también. Es decir, da la impresión que su primera gran familia fue la televisión. Caray, no sé. Porque es que, de lo que yo conozco y vi de René, era un padre amantísimo. Y siempre estuvo preocupado por sus hijos. Quizá es que hay un problema, que Dios dice, bueno, te doy por aquí, pero te quito por acá. Y en eso fue cruel. Pero René consiguió sus últimos años de su vida con una hija paralizada, con un divorcio encima. Sí. Él viviendo fuera de su casa. Es que, bueno, en ese sentido tuvo mala suerte. Eso es lo que estoy diciendo. Porque se dedicó completamente a la televisión y tenía que estar trabajando todo el día. No, pero es que hay gente que dedica a la televisión y todo le va bien en su hogar. Pero sí descuidó un poco su vida familiar porque se metió, se abocó a la televisión y a su trabajo. O sea, no estoy buscando responsable de nada. No soy quien para hacerlo. Lo que quiero decir es que, así como triunfó en televisión, así en su vida privada tuvo grandes problemas y desgracias. Porque lo que le pasó a su hija es una desgracia. Un hijo pequeño varón que tenía fue una desgracia. El divorcio es un fracaso para cualquier persona. Si una persona conocida como desconocida. Hacer una casa hermosísima y tener que vivir en un rincón de la casa, a la hora de la piscina, eso sí, y después salir de la casa, pues no es nada grato, evidentemente. La vida es así. La vida es así. Es muy difícil. Y yo creo que le dio tanto don que tenía que restarle y le restó por la parte más cruel. Digo yo, es destino. Porque que yo sepa, él amaba a esos hijos. Sin embargo, yo le recuerdo a Reni, ya en sus últimos años, como una persona más bien sola, más bien solitaria. Malo suerte. Eso sucede. Porque hay familias que tienen tres hijos y uno es la oveja negra de la familia. Sí, porque a veces hay mala suerte por la parte económica, porque ahí es donde influye más la mala suerte, la economía de la persona. No se puede decir. Pero él, él económicamente estaba bien, pero no tenía lo otro. Los secuestros de las hijas, las diferentes demandas. Pero el secuestro de las hijas no es nada más que una cuestión política. Sí, pero fue horrible. Fue horrible, pero fue político. Es decir, había que parar ese caballero. Esa es mi impresión, eso fue un aviso. ¿Un aviso? ¿Un aviso? Sí, primer aviso porque el segundo ya no llegó al tercero. Aquí estaba Gonzalo Pérez Hernández, que trabajó en ese partido que fundó Reni. El proyecto político de Reni Otolina yo lo circunscribo en cinco aspectos fundamentales que determinan un proyecto político nacionalista y democrático. La democratización del capital a través de la participación accionaria de los trabajadores en las empresas fundamentalmente del Estado. Venezuela, país agrícola, como una estrategia nacional a largo plazo. De la misma manera, las cinco acciones simultáneas y convergentes que se deben imponer a los efectos de la recuperación de nuestra gente que vive en los sectores humildes. De la misma manera, Venezuela, como una nación libre y soberana y proyectada ante el mundo, fundamentalmente como aquella que no solamente busca su destino, sino también que se fundamente en su historia y en su progreso en función del trabajo actualizado de los hombres. La meritocracia para Reni era fundamental, y debe ser fundamental para los venezolanos, la meritocracia. Que el ciudadano venezolano valga por sus méritos. Que la categorización y la valorización de toda persona, los efectos civiles y políticos, se haga en función de sus méritos. Para que en función de los méritos, nuestros jóvenes estudien y se preparen, porque saben que en la medida en que lo hagan, cuando salgan a la calle con su título, van a depender no de un carnet político, sino de sus méritos. De allí que la meritocracia, para Reni Otolina y para quienes le acompañamos y seguimos en esta cosa, es fundamental. Gracias a Gonzalo Pérez Hernández. Este fue nuestro pequeño recuerdo. Nuestro pequeño recuerdo a ese hombre tan importante dentro de la industria del espectáculo en Venezuela, y ya en los últimos años tan importante o cada vez más importante en el mundo de la política. ¿En qué momento recuerdas a Reni? ¿Un solo momento en que lo recuerdes? ¿Yo? Sí, tú. Ajá. Bueno, para mí Reni fue muy buen amigo, a pesar de que era el jefe y era el que mandaba. ¿En qué momento lo recuerdas? ¿Un momento en especial? Un momento en especial, cuando él pide algo y aquí dicen, no hay. Y allí no se podía decir, no hay. Esa palabra estaba vetada para él. Amalia, ¿en qué momento lo recuerdas? Yo lo recuerdo cuando por primera vez nos conocimos, tocando piano, tratando de decirle a Nali, Arnoldo Nali, era quien hacía los arreglos en esa época. Yo lo recuerdo queriendo explicar él, con un dedo, lo que él quería que sonara. Y era tal el empeño, y es que él no era músico y sin embargo tocaba, porque era su ritmo. Es decir, ahí me recuerdo a Reni, en su ritmo, en su decencia, en su arrastre. Eso es para mí Reni, el hombre que no ha debido morir. Y si no hubiera sido tan importante, no estaríamos después de trece años recordando lo que era el número uno. Y añorándolo. Y añorándolo. Añorándolo. ¿Concelito, en qué momento lo recuerdas? ¿Un solo momento? Un solo momento, pero me voy a extender un poquito. Porque eso sucedía en el programa Lo de Hoy. Yo entro al estudio, y encuentro que le estaban mandando un zaperoco enorme a Marco Sarsalejo, director del programa. Enrique Rovira estaba presente, y Fucho Valenzuela Camarola. Le dijo del mar que se iba a morir, le decía de todo. Hasta le dijo, toma tu carro, yo tomo el mío, nos vamos a la 905 y nos entramos a trompar. Pero con otras palabras. Marco Sarsalejo salió del estudio, creo que era este mismo, salió hacia atrás, hacia el control. Y dijo algo, que René salió corriendo detrás de él. Y tuvieron otro zafarrancho por ahí atrás. Volvimos, sacamos el programa, salió al aire todo. En la tarde salió una carta, hacia el sindicato. Que decía, por la presentación, va a costar que el señor René Tolino me insultó de palabras, me dejó delante de mis compañeros. Y yo tenía 15 años. Veo la carta y digo, oye, sí, es verdad, no fue conmigo, yo estaba erizado. Y firmé. Al siguiente día me llama René a su oficina. Y me dice, ¿tú estás de acuerdo con esto? Le digo, sí, no era conmigo, yo estaba bravo. Pero tú, ves lo que dice aquí, que yo me ensuciaba en el sindicato de radio y televisión. Le dije, no, perdón, eso no lo oí, ¿y por qué firmaste? Fueron las últimas palabras de René porque no me trató más, no me dirió más las palabras. Trabajé con él, seguí haciendo el programa, era su coordinador, pero no me, ni me saludaba. Los señores cambiaron, él le dijo a Marco Sarsalejo, sí, cuando Marco, te voy a citar sindicato. Y entonces él le dijo, mira, yo en ti, con otras palabras, me ensucio en ti, aquí y en el sindicato. O sea, y ellos cambiaron el doble filo de la carta y yo no llegué a leer esa estrofa. ¿Por no leer? Y por no leer, tenía yo 15 años. Pero yo me encontraba a René y era una mirada y me quitaba. No me trató más nunca. ¿Cómo que más nunca? ¿Hasta que murió? Hasta que murió, no me dirigió más las palabras. ¿Desde qué época? Desde el año 57, 58. ¿Y en qué momento recuerdas tú a René, Enrique? Yo recuerdo una vez, solito, como él te decía, que él era una persona así, que le gustaba aislarse, abrumado también, porque mientras más acción tenía él con el exterior, más el exterior influenciaba sobre él. Yo recuerdo en el estudio al lado, solito, vestido así como para René de domingo, de oscuro, tocando el pianito así. Yo me la acerqué y le dije, ¿por qué me acaba de subir el sueldo? Le dije, te agradezco mucho que me haya subido el sueldo. Y me dijo, me soltó y me dijo así, paró el piano y dijo, no me agradezcas nada, porque yo tengo la calle llena de enemigos que me agradecen cosas. Me dijo, amigo mío es el que trabaja y viene. Y siguió tocando el piano. Y eso lo tengo yo como una especie de, yo no sé cómo decirte, de... De pauta. De pauta. María Teresa, ¿en qué momento recuerdas a René? Bueno, mira, esto, en un programa que hicimos especial para, que en esos especiales que hizo al final también, en un programa que hicimos para coro. Entonces él me dijo, vamos a hacer una canción en la playa, en la arena, yo quiero cantar contigo, algo que tú me enseñes, y tocas el 4, que sé yo, y le enseñé Crepúsculo Coreano. Y se aprendió toda la canción y estaba pendiente que a las 6, más o menos, el tiempo que tenían calculado, que cuando se terminara la canción, tú estabas, Rey, se bajara el sol, justo con la última parte de la canción. Y así lo logramos. Él se aprendió la canción, la grabamos, y cantamos y calculando que duraba 3 minutos una canción, mientras caminábamos este motor, y cuando terminamos el extremo, bajó el sol. Hasta eso. Una cosa increíble, pero a eso pasó. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este pequeño homenaje y recuerdo a René 13 años después de su muerte. Gracias de verdad. Y, como decía René, se acabó el show. Los quiero mucho. Se acaba de conocer que la avioneta donde viajaba el candidato a la presidencia de la República, René Otolina, a los pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Baiketía, se estrelló. Gracias. Gracias.